De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que funciona en la zona 6 de la ciudad de Altense, la causa de muerte más reiterada en enero y febrero fue el trauma craneocefálico. Según la directora del INACIEF en Quetzaltenango, 24 personas fallecieron los primeros 69 días del año, luego de haber protagonizado accidentes de tránsito en diferentes lugares del departamento, de ellas, tres son de sexo femenino y 21 masculinos. Primera línea, la verdad de los hechos. En Cámara, Josué Sac, reporta Kevin Galindo.